lograron conservarse, lograron perpetuarse, lograron sobrevivir y nos muestran también este proceso de integración cultural con la nagua, con estos colores que podemos apreciar de Tlili y Tlapali y también este proceso. En Zacatecas, por ejemplo, está donde se encuentra la zona de la quemada, es como la referencia al cerro de la Ufa, lo que corresponde a esta hermosa catedral, en cantera rosada, y también trasciende esta ocupación, trasciende a esta época, pero pues vamos a conocer, ha habido una fusión interesante, pero haciendo este viaje no sucede en el mismo caso que en Guanajuato y también como en casos de Guadalajara. Así que, vámonos a estas imágenes que teníamos pendientes, zona arqueológica de la quemada. Hicimos este recorrido por el norte y esta es una característica común también que se guardó con la escultura chichimecas en estos peñoles que usaron como farallones, también como recintos de veneración y de observación astronómica. Y bueno, el de los emplazamientos, que también es interesante contemplar estas chumberas, les dicen en España, nopaleras. Y vimos la disposición de las construcciones en estas terrazas. Y bueno, esta gran serpiente ondulante en las montañas. Este mono, ¿no? También de periodo teotihuacano. Y nos hace alusión a este chuenil, este chuenil, este somatria, este artífice del calendario, ¿no? Aquí se puede ubicar línea D, el trópico de Cáncer. Algunos dibujos y bueno, aquí observamos estas piezas que nos sirven de indicador de vínculo con estas culturas anahuacas. Observar el símbolo de la eclíptica con cerámica que también tiene esta disposición de Xicalcoliukis o grecas. Y pues aquí, más plato, ¿no? Vimos los punzones y este tipo de cerámicas de calidad, ¿no? Que sobrevivió a estos, a este tiempo. Este es el acceso principal y podemos ver la plataforma constructiva, la armonía, la integración con las peñas. Las peñas, retomamos y pues nos vamos a este sitio donde se va a la disposición de las columnas. Entonces, venimos a cielo, el viento está impresionante. La noche, o sea, debe ser todo un espectáculo contemplar esta maravilla, ¿no? De la naturaleza, el acceso. Y también de forma muy interesante, el ingreso al juego de pelota. El acceso, ¿no? Conecta con este inframundo y pues inicia el recorrido hacia el TIPAC, hacia el topa, ¿no? La cumbre. Aquí vemos la disposición de las escaleras. Llama mucho la atención la integración, ¿no? Que se hizo con los materiales. Y utilizando las bases natural rocosa y el trabajo también lapidario, ¿no? Que se llama la atención pasando este juego de pelota. Podemos identificar este espacio para trascender el plano, para trascender. Y al lado de estas escaleras, de esta pirámide, que es muy interesante, ¿no? La disposición que tiene. Es muy característica y típica, ¿no? Le da identidad a este espacio sagrado, ¿no? Y se puede apreciar abajo esa acumulación lacustre y el acceso a la parte superior. Ahí estamos ya. En disposición de subir. Para tener una proporción, ¿no? De las dimensiones, ya con los cuerpos de nuestros compañeros visitantes. Interesante, ¿no? La disposición. Y si hace un esfuerzo interesante al subir, ¿no? Quien ha tenido oportunidad de ascender nuestras chacuales, nuestras pirámides. En fin, es una experiencia bastante agradable. Ya llegando a esta cima, pues, se puede contemplar esta vista panorámica impresionante, ¿no? El esfuerzo bien vale la pena. Aquí se puede contemplar mejor. Acá, identificar el juego de pelota y el ascenso, ¿no? Las escaleras, la pirámide anterior está a un costado. A este lado izquierdo, igual la vista desde arriba. Y para conectarla, ubicarnos, una vista impresionante, ¿no? Nos encuentra en buen estado, ¿no? A pesar de las circunstancias complicadas. Ahí ya, realizando el ingreso, algunas cámaras en la parte media del peñol. Una disposición de los espacios. Aquí se puede apreciar de mejor forma, ¿no? Acá está la construcción piramidal, así denominada el sacual. Y acá, el juego de pelota. Es hermoso, es imponente. Aquí está esta vista, ¿no? Que también es hermosa. A pesar de lo árido, ¿no? Del terreno. Y ya en la parte media, interesante, ¿no? De contemplar estas construcciones, ¿no? Cobijadas por las peñas en su corazón, estas pirámides. Y aquí también haciendo una plaza, ¿no? Vamos a identificar también este terreno agreste, árido. Pero, lo que apreciamos en la parte superior, la cumbre del peñasco. Y en la parte central, este montículo, ¿no? Este patio hundido. Hermoso, en verdad. Aquí vemos el Zacate. Esas Zacatecas y Zacachichimecas, ¿no? El nombre que tenía. Y ascendiendo esa plaza, podemos apreciar las columnas. Y estas plataformas también que fueron construidas para reforzar y también hacer aprovechamiento del espacio, ¿no? Integrado en estas construcciones. A vista. Y llegamos a lo que es las calzadas del Valle de Malpaso. Pues, ¿por qué será Valle de Malpaso? Imagínense, te dan un mal paso ahí. Entonces, llegar hacia el más allá, ¿no? Prácticamente, por eso es el Valle de Malpaso. Y es muy interesante la disposición arquitectónica, ¿no? Fluida, pero escaleras que llevan a ningún lado, que llevan al vacío. ¿Qué sentido tendría una plataforma en el voladero, en el desfiladero? Hace también falta de estudio, pero están orientadas también astronómicamente a algún fenómeno ahí. Y también prácticas de ensueño que se realizaban en este sitio mágico. Así que, la vista, donde se puede apreciar ese zacate que cubre estas praderas. Aquí se puede apreciar las dimensiones, ¿no? De estas pirámides. Aquí está una persona, ¿no? 75, así que... Calculen, ¿no? Cuánta... ¿Cuál es la altura? La fauna, acá, chapulín, chapulín. Acá se puede apreciar. Valle de Malpaso. Aquí podemos apreciar, ¿no? Otra vez, otra... Otra vista. Impresionante, ¿no? El peñazo. Conmueve, estremece, te pega al viento y gente es que te tira, pero... También es para fijar la atención y sacar las garas o las uñas para no caerse en ese desfiladero. Acá está mi imagen, ¿no? También nos ilustra, ¿no? De las dimensiones de esa construcción. Acá se puede apreciar las presiones de unos 60. También para que sirva de referencia, ¿no? Más de 15 metros de alto. Y ahora, como se habrá visto en su estado originario, ¿no? Con esos colores, con esa... Con esos recubrimientos, con... Si se ha llegado otra imagen, esto es recordar lo que es la obra negra, ¿no? La que se puede apreciar. Acá una imagen... Igual podemos hacer la comparación. Son bellezas naturales que... Y bueno, culturales que aún están. Aquí podemos, por ejemplo, apreciar restos del estuco. Con el que cubrían. Aquí se puede apreciar de mejor forma. Y pues a partir de... Aquí... Las imágenes, ¿no? Que nos dan... Este... Recorrida. Un saludo. René Miramontes. También al mundo de... Esta causa originaria. Pues bien, veíamos... Estas representaciones de tejidos, de textiles, que sobrevivieron al paso del tiempo, que sobrevivieron a las inclemencias del tiempo. Y pues avanzando en ella. Estos textiles, algunas herramientas que usaban también las culturas del occidente, norte del Anáhuac. Y a contemplar estos textiles, ¿no? Entonces, es importante apreciar, ¿no? Que mucho se perdió, tristemente, porque estos materiales son perecederos. Así que... Este tipo de objetos, pues son destacados, ¿no? Por la información que respuerdan. Son tesoros, ¿no? Y van a apreciar el color rojo, el negro y los patrones. Que son constantes. Y también el manejo de las construcciones, ¿no? Que se desarrollaron en estas latitudes. Las chinampas, pues sí suenan a Tenochtitla, ¿no? Los mexicas, pero también se empleaban en esas culturas anahuacas, ¿no? También con finalidades constructivas en esas palizadas y integrar ese evento, ¿no? En ese material semejante, ese evento contemporáneo. Ese tipo de elementos que se llamaban decorativos, ¿no? Este tipo de representaciones, nos muestran esta conexión profunda que hay con las culturas en Andagua. Como integrantes de estas grandes culturas de Andagua, que en este sentido, vamos a apreciar.